Señor Capitán de Fragata Armada Peruana, Fabricio Zabalaga Calines, Capitán de Puerto de Hilo. Señor Coronel Ejército del Perú, Luis Rosales Laurente, Presidente del Tribunal Superior Militar Policial del Sur. Señor Coronel Ejército del Perú, Juan Centenaro Reyes, Director Ejecutivo del Fuero Militar Policial. Señor Contador Público Colegiado, Luis Grados Delgado, Director de Administración y Finanzas del Fuero Militar Policial. Señor Teniente Coronel Ejército del Perú, Edgar Vera García, Juez del 21 Juzgado Militar Policial de Moquegua. Señor Mayor Ejército del Perú, Luis Rosales, Santo Rico, Fiscal de la 21 Fiscalía Militar Policial de esta localidad. Señores Oficiales Superiores, Subalternos, Técnicos y Suboficiales, Dignos Empleados Civiles, Damas y Caballeros. Señores. Veo acá a hombres y mujeres de esta localidad de San Antonio con quienes alguna vez hemos conversado sobre la materialización de la construcción de una sede para el Fuero Militar Policial. Algunos creyeron, a otros no. Pero señores, esto se ha hecho realidad. Y se ha hecho realidad por el esfuerzo de los promotores a quienes ya mencionó nuestro presidente del Tribunal Superior Militar Policial del Sur. Se ha hecho realidad gracias al apoyo incondicional del alcalde de San Antonio y del alcalde provincial de Mariscal Nieto, nuestro amigo el profesor Hugo Isaías Quispe Marrani. Y se hizo realidad por la decidida participación de nuestro director ejecutivo del Fuero Militar Policial, del director logístico, del director de asuntos financieros. Todos pusimos nuestro granito de arena para ver esta construcción hecha realidad, la esperanza de continuar con la administración de justicia en este rincón de nuestra amada patria que se llama Moquegua. A mi tal justicia a los hombres y mujeres que por algunas circunstancias puedan cometer alguna infracción al código militar policial. Este hermoso pueblo de Moquegua tiene una tradición histórica. Aquí en mayo de 1842 en San Antonio se libraron una batalla donde estuvo presente el mariscal, ahora mariscal, Nieto Márquez. Un soldado hecho a la medida de los peruanos. Un soldado de nuestro glorioso ejército que le simboliza el quehacer y el paraqué de nuestro querido Perú. Este soldado que se incorporó a filas a los 17 años meses antes de la independencia de nuestra patria puso su pecho para darnos esta patria querida porque estuvo presente allá en Curín.